Lupita Suárez Ponce, Secretaria Nacional del Programa de Promoción de la Mujer que Impulse el Partido Acción Nacional, se reunió con mujeres indígenas en Tuxtla Gutiérrez, donde se llevó a cabo el taller de capacitación a la mujer rural, con el que se pretende concientizar a la mujer chiapaneca acerca de sus participaciones políticas. ¿Qué es lo que se está haciendo? El de aquí de Chiapas con el tema de la mujer rural. Creemos que la mujer debe de abrir esos espacios y debe de darse cuenta del poder que tiene interno. Suárez Ponce señaló que es el PAN el único partido que cumplió con la cuota de género en las candidaturas y los dirigentes estatales deberían de sensibilizarse ante la participación de la mujer en la política. Yo quiero decirles que el Partido Acción Nacional es la tercera ocasión que en la legislatura tenemos porcentualmente hablando el mayor número de mujeres. Y este año 2012, yo les llamo 2012, año de las mujeres, liderazgo y compromiso. Porque hoy realmente tenemos a una mujer con posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Hoy en el Partido Acción Nacional, como nunca, tenemos nueve mujeres encabezando la primera fórmula del Senado. La secretaria estatal del PPM indicó que en algunos municipios del Estado aún prevalece el machismo, por lo que habría que mejorar la calidad de la educación en el Estado, para que la mujer tenga acceso a otras actividades. Tenemos en algunas localidades que impera muy fuerte lo que es el machismo. De que eso nos ha afectado sobre las localidades de la zona de Los Altos. Sin embargo, el Partido Acción Nacional ha abierto las puertas. Hemos llegado a tocar las puertas en esas localidades para que puedan participar. Esperemos de que más adelante ya podamos llegar ahora sí a concretar a esas mujeres que han querido participar, pues que acepten sobre todo los esposos de que la verdad de que eso nos ha afectado un poquito. Sin embargo, acá las tenemos que en un momento considero de que se van a dar cuenta que ya están participando.